Hola que tal, sean bienvenidos a la presente emisión informativa de NBTV a través de la señal de Somos Televisión. Como siempre es un gusto poderles acompañar a través de esta pantalla para llevarles lo que ha sido noticia hasta este momento. Hoy es miércoles 26 de julio del año 2017. Les saluda Enrique Suárez. Iniciamos nuestro recorrido informativo por la www.noticiasbarquisimeto.com www.noticiasbarquisimeto.com, el primer periódico digital de Centro Occidente. Tiene entre sus informaciones titulares, comandante de la Guardia Nacional Bolivariana, dimos un golpe duro al terrorismo en el estado Lara. En otros titulares, Alfredo Ramos no asistirá a la audiencia del Tribunal Supremo de Justicia y asegura que quieren meterlo preso. En otras informaciones titulares, extraoficial, Tribunal Supremo de Justicia dicta prohibición de salida del país al alcalde del municipio Iribarren, Alfredo Ramos. En otras informaciones titulares, Henry Falcón insiste en la negociación política para evitar una guerra. En otras informaciones destacadas del primer periódico digital de Centro Occidente, en materia destacada, se acusan al diputado Freddy Guevara de impedir movilización de trabajadores en el este de la ciudad de Caracas. En otras noticias, delegación venezolana rechazó que la Organización de Estados Americanos discuta situación del país este miércoles. Socorro Hernández. Votación para la constituyente contará con miembros de mesa alternos. En otras informaciones destacadas, alcalde Alfredo Ramos reporta calles desoladas en la ciudad de Barquisimeto. Vamos a ampliar esta información a propósito de que la mesa de la Unidad Democrática ha convocado a un paro cívico de 48 horas a partir de este miércoles a las 6 de la mañana y hasta el próximo día viernes a la misma hora. Vamos a ampliar esta información para todos ustedes que reseña la www.noticiasbarquisimeto.com. El alcalde Alfredo Ramos reporta calles desoladas en Barquisimeto. También subió fotografías. Vamos a ampliarla para todos ustedes. El alcalde del municipio de Uribarren, Alfredo Ramos, se activó a través del Twitter para mostrar la soledad de las calles de Barquisimeto durante el inicio del paro convocado por la mesa de la Unidad Democrática. Allí están los tuits de Alfredo Ramos. Aún no terminan de actualizar. Sin embargo, manifestaba a las 7.24 minutos de la mañana. Así permanece la avenida Libertador con 33 al oeste de Barquisimeto. Pues a la espera de que puedan... Pues allí tenemos una de las fotografías. Justamente a las 8.42 minutos de la mañana, el oeste de Barquisimeto, avenida Florencio Jiménez, altura Tamunangue, ánimo Venezuela, paro cívico activo, paro 48 Lara. Manifestaba el alcalde del municipio de Uribarren, Alfredo Ramos. En las fotografías, pues, se pueden observar poca vialidad y presencia de ciudadanos. A esta hora, pues, nosotros vamos a avanzar con más información en materia nacional. Les contamos que el dirigente opositor, Leopoldo López, pidió el miércoles a los militares venezolanos que retiren su apoyo a la Asamblea Nacional Constituyente, promovida por el presidente de la República, Nicolás Maduro. Veamos. Buenas noches a todo el pueblo de Venezuela. El líder opositor, Leopoldo López, llamó el miércoles a los militares venezolanos a retirar su apoyo a la Asamblea Constituyente, promovida por el presidente Nicolás Maduro. Yo los invito a que no sean cómplices de la aniquilación de la República, que no sean cómplices de un fraude constitucional, que no sean cómplices de la represión, no sean cómplices de un grupo cuyo único interés es mantenerse en el poder. También exhortó a la militancia opositora a continuar con las manifestaciones, horas antes del inicio de una huelga general de 48 horas para obligar a Maduro a suspender las elecciones. Quiero decirle a los venezolanos que esta lucha que comenzó en las calles, que ha estado en las calles y que continuará en las calles, la debemos mantener hasta conquistar la libertad, la democracia y la paz para todos los venezolanos. Es el primer mensaje en video del político desde que el 8 de julio salió de la cárcel y pasó al arresto domiciliario. López fue condenado a casi 14 años de cárcel por incitar a la violencia en protestas contra Maduro, que dejaron 43 muertos en 2014. El aniquilamiento de la República y del Estado Democrático. Bien, y en otras informaciones, el candidato a la Asamblea Nacional Constituyente, Francisco Torrealba, expresó este miércoles que ha quedado claro una vez más que no ha habido paro en el país. Mira, nosotros, buenos días ante todo. Hola, hola Venezuela, a toda la República Bolivariana de Venezuela. Hoy de nuevo desde aquí, desde la estación del Metro La Rinconada y desde la estación de los valles del Tui Caracas, queremos reportarle al país la total normalidad y el 100% de la operación en los servicios de transporte masivo y de transporte público colectivo. Es bueno recalcar que aquí ha quedado claro una vez más que no existe ninguna convocatoria a huelga y que ningún vago convoca a trabajador. Vago convoca a vago, trabajador convoca a trabajador y los trabajadores estamos convocados por el presidente Maduro para continuar trabajando en el camino de la paz y de la Asamblea Nacional Constituyente. Estamos muy cerca ya de un lindo amanecer, muy pocos días y un lindo amanecer para que se instale la Asamblea Nacional Constituyente y se le ponga fin a todos estos procesos que al final no terminan sino generando mucha más molestia en el este del este de la capital donde ellos dejan encerrados a sus seguidores. Bien, en otras informaciones, dos magistrados que designó la Asamblea Nacional pues la semana pasada de mayoría opositora fueron detenidos el martes, sumando tres, los jueces bajo arresto. Dos magistrados de una Corte Suprema Paralela designada por el Parlamento Venezolano de mayoría opositora fueron detenidos el martes, con lo que suman tres los jueces bajo arresto. La Asamblea Nacional informó en su cuenta de Twitter que los magistrados Jesús Rojas Torres y Suleima González fueron detenidos en el estado de Anzuategui. El sábado había sido capturado el juez Ángel Serpa, quien fue presentado ante un tribunal militar que el lunes ordenó su encarcelamiento. El 21 de julio el Parlamento nombró a otros 33 magistrados para el Tribunal Supremo de Justicia, alegando que los jueces de esa corte habían sido designados ilegalmente por el legislativo anterior de mayoría chavista y que servían al oficialismo. El Poder Judicial advirtió que la juramentación de una nueva corte constituye los delitos de usurpación de funciones y traición a la patria, castigados con prisión. Los arrestos aumentaron la tensión en una semana clave en la crisis en Venezuela, que el domingo elegirá a los 545 integrantes de la Asamblea Constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro y tras cuatro meses de protestas contra el gobierno, que han dejado más de 100 muertos. Y el presidente de la República, Nicolás Maduro, expresó que frente a los intentos de intervencionismo por parte de los gobiernos de Estados Unidos, Colombia y México, el voto es un arma poderosa del pueblo para pedir respeto al director de la CIA. Frente a estos planes de intervencionismo, de golpismo, que tienen a la derecha venezolana como la quinta columna interna, nosotros tenemos un arma muy poderosa, nosotros tenemos una respuesta muy poderosa para reafirmar la independencia y la soberanía de Venezuela. Y esa arma, esa respuesta, la vamos a activar el domingo con la Asamblea Nacional Constituyente, saliendo a votar y a decirle a May Pompeo, ¡a Venezuela se respeta! Bien, por su parte, el canciller de Venezuela, Samuel Moncada, rechazó las excusas débiles de México y Colombia, que han negado estar trabajando con la CIA para derrocar al gobierno del presidente de la República, Nicolás Maduro. Lo que quiero señalar con esto es que no se puede tomar a la ligera algo tan grave. Eso está grabado, está el texto, no lo estoy inventando, no fue un chisme que me pasaron, no fue un amigo que me lo contó, está perfectamente el enlace ahí en internet y usted puede ver en inglés lo que el señor respondió. Bien, momento de hacer nuestra primera pausa comercial. En breve más información a través de la señal de Somos Televisión. Ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.